¿Quién ganará la Villa 360 hoy jueves, 28 de noviembre? El equipo azul al parecer ya despertó y luego de que se llevara la batalla colosal, aquí te decimos si este jueves, 28 de noviembre podrá ganar también el duelo por la Villa 360. Lo dicho, a pesar de que Mario se llevó como atleta del equipo rojo la medalla individual, la batalla colosal fue ganada por los celestes. Lo que según los internautas y debido al desgaste de los participantes colorados podría ser el despertar del equipo azul en la octava temporada del Hexatlón México, en la que este jueves, 28 de noviembre podrían ganar también la Villa 360. Así como lo leíste, luego de que el equipo azul ganara la batalla colosal, al parecer se está haciendo realidad el supuesto fraude denunciado en redes sociales contra el equipo rojo. Pues luego de múltiples refuerzos y reemplazos los celestes ya comenzaron no solo a equilibrar la balanza en la octava temporada del Hexatlón México, sino incluso poniéndola a su favor, por lo que no se descarta que también puedan ganar la Villa 360 este jueves, 28 de noviembre. El emotivo regreso de Humberto al Hexatlón México. Con la incógnita de quien ganará este jueves, 28 de noviembre la Villa 360, la octava temporada del Hexatlón México se vistió de manteles largos con el regreso de Humberto Noriega, quien tras dos semanas de recuperación finalmente reapareció en lo que sin duda fue un aliciente para todos los miembros de su equipo, aunque todavía sin poder correr en los circuitos debido a las secuelas de su accidente. A pesar de sus limitaciones, el esfuerzo de Humberto por seguir adelante ha motivado a sus compañeros a no rendirse y continuar peleando por la victoria, en un momento que no solo fue emotivo para él, sino también para su madre y todos sus seguidores, quienes estaban preocupados por su estado de salud, aunque en caso de competir deberá hacerlo con un casco de protección para evitar mayores riesgos. Este equipo ganará la Villa 360 este jueves, 28 de noviembre. Con los hombres en riesgo en esta octava temporada del Hexatlón México, aunque sin retadores que puedan arrebatarle su lugar a cualquiera de los atletas de ambos equipos, este jueves, 28 de noviembre se llevará al cabo la batalla por la Villa 360, a la que los celestes llegan como favoritos tras haberse llevado la batalla colosal. No obstante, el fraude contra los colorados todavía no dará resultados, pues el equipo rojo al parecer continuará con la Villa 360 y todas las ventajas que ello significa, poniendo nuevamente contra la pared a los celestes con miras a las supervivencias y el duelo de eliminación de este próximo domingo.